amigos de últimas noticias de hoy le traemos información actualizada sobre el cuarto cheque de estímulo cómo van las negociaciones cuándo es que se discutirá dentro del senado y cuáles son las probabilidades de que el cuarto cheque de estímulo sea aprobado también le traemos información sobre el crédito tributario por hijo un crédito que consta de 3600 dólares repartidos mensualmente le traeremos la fecha clave esperamos que tengan un excelente día los invitamos una vez más a que se activen en este canal suscríbanse pongan la campanita y compartan nuestro contenido si es que es de su agrado y utilidad pues los demócratas del congreso le han pedido al presidente joseph biden que este respalde los controles de estímulos recurrentes en su plan build back better pero qué es lo que está sucediendo dentro del congreso pues el plan build black better es la propuesta de tres partes del presidente biden busca el fin de deshacer el daño causado por el kobe 19 y décadas de su inversión la primera parte del plan de rescate americano que se aprobó a mediados del mes de marzo pues el 31 de marzo biden presentó su visión para la secuela del american jobs play una inversión generacional de 2.3 billones de dólares en infraestructura la parte final del plan de familias estadounidenses estará presente más adelante en primavera como es que se encuentran estas negociaciones sobre un cuarto control de estímulo pues los progresistas han movido llamados a controles de estímulos recurrentes pagos mensuales de 2 mil dólares que estos socavarían el problema de la crisis económica esto sucedería en el caso de que el cuarto cheque de estímulo no sea aprobado pues en el mes de enero un grupo de más de 50 representantes demócratas de la cámara encabezados por el representante yan omar envió una carta a la administración de biden buscando los pagos directos adicionales que indicaban que un pago único de 2 mil dólares simplemente no es suficiente pues el pueblo estadounidense cuenta con nosotros para lograr un cambio transformador y eso es lo que deben afrontar en el momento entregando pagos mensuales de 2 mil dólares en marzo la legislación que se presentó el año pasado al comienzo de la pandemia fue reintroducida en la cámara por los representantes familia jpao y russia la ley de impulso automática en las comunidades vería un cuarto pago de estímulo de 2 mil dólares seguido de pagos mensuales de mil hasta que termine la pandemia luego el día antes de que el presidente biden presentara su american jobs plan se envió a la casa blanca una carta firmada por 21 senadores entre ellos incluidos a ron white en bernie sanders y elizabeth warren instando el presidente a incluir pagos recurrentes y también la extensión automática de los beneficios por desempleo hasta que la pandemia termine pues las familias no deberían estar a merced de los plazos legislativos en constante cambio y también a sus soluciones aunque los senadores indicaron una cantidad exacta tanto los senadores bernie sanders como elizabeth warren han favorecido los pagos recurrentes de 2 mil dólares en el pasado sin embargo hasta la fecha todavía no se han introducido una legislación formal dentro del senado aunque para algunos republicanos que han pedido cheques de estímulo de 2 mil dólares en enero antes de la segunda vuelta a la alex a la elección senatorial de georgia actualmente no hay propuesta de los legisladores republicanos muchos congresistas republicanos también han criticado la medida por ser demasiada cara y porque no está lo suficientemente enfocada en un solo objetivo existen algunas posibilidades de que este cuarto cheque de estímulo sea aprobado o que este pago recurrente sea el que lo reemplace pues en cuestión del cuarto cheque de estímulo de cada seis a diez personas que le dijeron a bankrate que el reciente cheque de estímulo de mil cuatrocientos dólares no les duraría ni tres meses es muy poco probable que la otra ronda de cheques de estímulo sea el cuarto cheque de estímulo sea igual rentable es decir que realice un cambio dentro de la economía general de los estadounidenses es por eso que existen otras formas de estímulo otros alivios que los hogares con dificultades podrán aprovechar muchísimo más durante los próximos meses después de expresar las dudas de que pudiera hacerse a tiempo el comisionado del irs afirmó esta semana que su agencia tendría el portal en línea configurado para julio la agencia podría comenzar a enviar también los pagos directos por crédito tributario por hijos mejorado para este 2021 y vigente sólo para este 2021 el crédito se amplió de 2000 a 3000 para niños de 6 a 17 años y 3600 dólares para niños menores de 6 años los padres pueden optar por recibir la mitad del crédito este año como pagos mensuales de 300 dólares por niños de 5 años o menos y 250 dólares por niños de hasta 17 años y luego el resto del dinero cuando presenten sus impuestos en el 2020 serán recibidos automáticamente o las familias podrían recibir en forma de capital dentro de su declaración de impuestos también del próximo año 2021 existen algunas medidas adicionales para ayudar a los estadounidenses que luchan con esta pandemia pues a medida que el congreso trabaja para crear la legislación que se convertirá en el plan de empleo estadounidense se han presentado más propuestas los demócratas quieren que crédito tributario por hijos mejorado sea permanente se actualizó según el plan de rescate estadounidense sólo para el año fiscal 2021 pero si esto se convierte en algo permanente estamos hablando de un cambio total dentro del plan económico para hogares en base a los hijos también hay un impulso para extender las prestaciones por desempleo más allá de la fecha límite de septiembre pues también creará un estándar federal uniforme para la ayuda por desempleo expandiendo el grupo de trabajadores elegibles mientras también aumenta y extiende la compensación por el desempleo biden y los legisladores van a negociar en estos próximos meses pero el presidente no quiere que las negociaciones se prolonguen ha expresado su deseo de que la legislación en funcionamiento se presente en el congreso durante el verano con la esperanza de aprobarla a fines del verano y entre otras noticias hablemos del crédito tributario por hijo pues julio es la fecha clave para recibir estos créditos de 3600 dólares entre los beneficios pertenecientes al nuevo rescate económico de 1.9 billones de dólares también conocido como el american rescue plan se encuentra un aumento al crédito fiscal por hijos lo conocen como el crédito tributario por hijo mejorado debido a que esto es considerado como un alivio en contra del coronavirus este aumento sólo va a tener vigencia durante este año por ahora anteriormente el momento del crédito fiscal por hijos era de 2000 dólares ahora gracias a este nuevo plan el monto máximo es de 3600 dólares y es que de acuerdo a la legislación aquellas familias con dependientes de entre 6 y 17 años son elegibles a un crédito fiscal de hasta 3000 dólares mientras que las familias con dependientes menores de 6 podrán recibir hasta 3600 dólares a petición del presidente biden y con el fin de que la ayuda sea algo constante el monto total del crédito va a ser dividido en 12 pagos para que las familias obtengan una proporción de manera mensual es decir las familias que sean beneficiarias van a estar recibiendo un cheque de 250 a 300 dólares al mes cada mes dependiendo el total del crédito que le corresponda según lo establecido pues en el plan de rescate estadounidense los pagos mensuales van a estar programados para comenzar a emitirse a partir de julio por lo que esta es una de las fechas claves que debemos tener en cuenta claro que aún no es algo 100% que los pagos se repartan a partir de este mes mencionado pues debido a la extensión del servicio de rentas internas para poder realizar la declaración de impuestos el pago del crédito fiscal por hijos se podría retrasar hasta un mes más este retraso se debe a que los trabajadores que están encargados del crédito fiscal por hijos son los mismos trabajadores que tienen la tarea de la repartición del tercer cheque de estímulo y del proceso de la declaración de impuesto las mismas personas que procesan nuestro impuesto sobre la renta son las personas que necesitan desarrollar este nuevo portal para repartir el crédito por lo que no existen los recursos para dedicarles a ese portal hasta que se termine la temporada de presentación de impuestos ahora tenemos un mes menos para hacer el desarrollo dicho esto se prevé que los pagos mensuales que son pertenecientes al crédito tributario por hijos van a comenzar a circular hasta principios de agosto y no en julio como se tenía planeado o como se tiene planeado hasta ahora luego de eso se recibirá mes a mes hasta diciembre una vez que pasemos el mes de diciembre el resto del dinero que aún nos falta por cobrar lo vamos a recuperar dentro de nuestra declaración de impuestos del 2021 y con ello recibiremos todo el dinero del crédito tributario por hijos que nos falta de impuestos del dinero que aún nos falta en el tiempo de la declaración de impuestos del dinero que aún nos falta en la declaración de impuestos del dinero que aún nos falta en el tiempo Gracias.